Te quería preguntar, ¿no? Vosotros contra estos individuos que claramente se comportan de una forma agresiva y violenta, ¿no podéis responderles de la misma manera, no? ¿O sí? No, te cuento, te cuento, porque aparte me ha hecho mucha gracia que en estos programas matinales de nuestros amigos de Mediaset y A3 Media, se comentaba, se intentaba blanquear la actuación de los tipos estos y fíjate que nosotros hicimos uso de nuestra legítima defensa, según marca el artículo 20 del Código Penal, pero con las manos, o sea, nosotros llevábamos guantes anticorte, muchos, el vigilante no, las cuatro defensas de los guardias y un perro que fue el que hizo, el perro realmente es el que, porque les daba mucho miedo, es el que hizo que no pudieran bajar la escalera con seis cuchillos. Allí hubiera habido una sangría, porque obviamente nosotros sabemos defendernos, pero dos manos contra un cuchillo en un cuarto de más o menos 20 metros cuadrados, no hay escapatoria, porque no podíamos salir corriendo porque fuera habían tres cuchillos más. Entonces, peleamos como pudimos, aguantamos 15 minutos y ahí apareció la Guardia Civil, pero obviamente en inferioridad de condiciones. ¿Se puede decir, Dani, que este es uno de los casos más complicados con los que habéis tenido que trabajar? Sin lugar a duda, porque mira, a mí por desgracia con este ya van 11 intentos de apuñalamiento, pero me han disparado dos veces, me han puesto una bomba, me han cortado el cable líquido de frenos, pero uno de los cinco más complicados donde podía haber llegado la sangre al río mucho, créeme que sí, ayer lo comentábamos entre nosotros. Hoy, por ejemplo, hemos ido a una tienda de material de defensa a comprar y a preparar, porque vamos a volver con nuestros propios escudos, cascos y sprays legales y cosas para que nos hagas protección. Porque, como te digo, aquí hay un señor que ha pagado un servicio, nosotros sabemos lo que está sufriendo este barrio y nosotros no vamos a dejar de la mano de Dios a los vecinos de Majadahonda. Eso os lo puedo jurar. La mayor parte, la última pregunta que te quería hacer, Dani, de los Ocupas, ¿son extranjeros? No, yo no los llamo extranjeros, yo los llamo marroquís. Hay unos 20-25 marroquís, un africano y ayer había una toxicómana española, porque cuando son españoles también son españoles. No habían familias con niños, a no ser que los hayan metido esta tarde corriendo, pero aparte te digo, la misma policía municipal y la Guardia Civil nos avisó que el cabecilla acababa de salir de prisión, son los que, y aparte yo no lo digo, no presuntamente, son los que están robando en esa zona con el tema de las alcantarillas, amenazando a los abuelos en el parque, acosando a las chicas en el barrio. Son delincuentes que tenían que estar o en prisión o en su país. Gracias. Gracias.